Muy bien, seguimos en Dos Mitades a la Deriva, es nuestro hashtag. Ustedes se pueden comunicar ahí en Twitter en arroba dosmitadestvu, ahí se comunican y pueden usar nuestro hashtag porque lo que hemos estado hablando en el día de hoy tiene que ver con problemáticas que el Estado deja a la deriva. A los chicos, a los trabajadores, por ejemplo, y es la nota que tiene Matías Sáenz en estos momentos, se trata de formadores, de trabajadores del Centro de Formación Profesional. Muy bien, sí, aquí estamos, tenemos a Danielo Loncón, es director del Centro de Formación Profesional número 410. El tema y la preocupación acá tiene que ver con la posibilidad de que se pasen estos centros de formación profesional de la Dirección de Cultura y Educación al Ministerio de Trabajo Provincial, de hecho, en este sentido han hecho algunas movilizaciones en estos días. Danielo, bueno, qué tal, bienvenido en principio. Me gustaría que primero expliques un poco, por lo menos brevemente, de qué se trata, qué son los centros de formación profesional para que se entienda bien de qué estamos hablando. Bien, antes quisiera explicar que estos centros de formación funcionan a través de entidades convenientes. O sea, yo represento a una entidad conveniente que bajo mi órbita como director hay 7 centros en la provincia de Buenos Aires. Claro, que funcionan a través de convenios con algunas entidades. Claro, exactamente. En el caso nuestro es con la Asociación Trabajadora del Estado. Con ATE. Claro, que tiene un instituto, tenemos un instituto, que dentro de ese instituto, en el cual dirijo, es los centros de formación, están, digamos, hoy conveniados con la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y qué actividades se enseñan en estos centros? En los centros, todo lo que es, bueno, como dice bien el Centro de Formación Profesional, nosotros ahí lo que tenemos son todos cursos que tienen una rigurosidad en cuanto a la cantidad de horas, en cuanto a la cantidad, en el tiempo también, y que al final de esos cursos se certifica una determinada capacitación como profesional en un oficio, digamos, ¿no? Desde electricidad hasta desde peluquería, bueno, capacitación también para los trabajadores del Estado. Nosotros, fundamentalmente, como un gremio del Estado, también capacitamos a nuestros compañeros en niñez, en adolescencia, de acuerdo a la nueva ley que está vigente. Bueno, hoy, justamente en el programa de usted, también estuvieron tratando este tema. Claro. Así que, bueno, nosotros tenemos como centros de formación, tenemos una amplia gama de oficios que ofrecemos hacia, no solamente hacia los trabajadores del Estado, sino hacia toda la población. ¿Y en qué situación están ahora, digo? ¿Qué pasa? ¿Hay una decisión gubernamental de pasar esto de una órbita a otra del Estado? Exactamente. Nosotros hace, bueno, nosotros en particular hace 11 años que estamos desarrollando este programa, pero hay centros que vienen ya hace 20 años. Se ha tomado una determinación inconsulta, porque además una de las cuestiones es que no se ha discutido con ninguna de las organizaciones que somos convenientes en la provincia de Buenos Aires, hay cerca de 394 centros de formación profesional, de los cuales 294 estarían conveniados. O sea, que la mayoría de los centros que hoy existen en la provincia de Buenos Aires de formación profesional están conveniados. O sea, las organizaciones, tanto sociales como gremiales, en nuestro caso, y religiosas también, están aportando a esto que yo estoy diciendo. Porque esto es fundamentalmente una situación en la que se encuentra el país hoy. Y entonces han tomado una decisión de pasar de la órbita de la Dirección General de Escuela al Ministerio de Trabajo, todas las centros de formación profesionales que hoy están conveniados. ¿Esto qué significa? Que nosotros caerían todos los convenios, porque nosotros tenemos nuestro convenio con la Dirección General de Escuela, y pasaríamos a la órbita del Ministerio de Trabajo. Nosotros decimos que no corresponde, en primer lugar, porque eso afectaría no solamente el concepto de lo que significa para nosotros la formación profesional, que no es solamente aprender a un oficio, sino que también ahí se aprende y se desarrolla lo que tiene que ver la integración social, la situación en la cual se encuentra ese trabajador que viene a tomar un oficio, la comunicación, o sea, no es solamente aprender a manejar una herramienta. Y ahí está el sentido de que dependa de la Dirección General de Escuela. Claro, y ese es el sentido que depende de la Dirección General de Escuela, y que además, como un Estado, en este caso el Estado de la Provincia de Buenos Aires, quien debería ser la entidad que regula y que fomenta la capacitación, es la Dirección General de Escuela, no el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo está para otro trabajo, digamos, en el Estado en el que estamos. Así que bueno, nosotros... ¿Y creen, digo, perdón, porque vos me decís, esto funciona a través de convenios, ¿creen que esto, pasándolo de una órbita a otra, se pueda transformar en algo con convenios con empresas, con entidades privadas, con algo que salga de la órbita estatal, como viene sucediendo hasta ahora? Es que en la reglamentación... porque esto es todo así, o sea, aparece de la noche a la mañana, en algún lado lo firman, firmaron la 585, vuelvo a decir, sin consultar con nadie, o sea, habían versiones, pero nunca se llamó a ninguna reunión. Y también está la reglamentación de esto. Y en la reglamentación lo que aparece, en esta que está circulando, esta reglamentación, que tampoco es oficial, pero que termina después siendo oficial, los planteo es pasar a pertenecer a la DIPREGEP, o sea, pasar a ser una entidad privada más, que también habilitaría el pago, obviamente, por lo cual sería una privatización. Claro. Y también el tema de desentenderse de lo que serían las mejoras, desde las computadoras hasta los materiales para... Equipamiento, digamos, de los distintos centros. Claro, la materia prima para que funcione un curso. Las entidades convenientes nosotros ponemos los edificios, ponemos la luz, el gas, el teléfono, o sea, la parte administrativa, todo eso depende de la entidad conveniente. Y después, lo que son los docentes y todo eso dependen de la Dirección General de Escuela. Hoy estaría también en riesgo eso. Los docentes, su carrera es una carrera también, estarían dependiendo del Ministerio de Trabajo, no de la Dirección General de Escuela. Claro. Docentes, administrativos, auxiliares de los centros de formación, o sea, es todo un cambio estructural que en definitiva termina haciéndose una privatización y donde van a terminar siendo monotributistas. ¿Y esto es una decisión que ya está tomada por parte del gobierno o es algo que está en carpeta y se está analizando? No, ya lo... En forma inconsulta lo pusieron, es la resolución 585 barra 18, ya lo anunciaron, están llamando a los centros de formación de a uno, o sea, hablan con los directores de los centros, ni siquiera hablan con las entidades convenientes, o sea, es una cosa muy aprobada, está aprobada por ellos, por resolución, obviamente por decreto, y avanzan. Y avanzan en ese sentido y hay preocupación, imagino, en los distintos centros también por parte de los trabajadores. Sí, nosotros vamos a hacer nuestra... Aparte de la preocupación, lo estamos manifestando, como bien decías al principio, tuvo una movilización. Claro, el martes pasado, ¿hubo alguna respuesta a partir de esa movilización, a partir de ese reclamo o nulo? No, nada. Nosotros vamos, obviamente, si esto no tiene respuesta, a recurrir a la justicia también, creemos que hay varias vías para reclamar, así que bueno, vamos a... Esto va, no sé si ustedes lo notan en consonancia con lo que ya hablábamos la semana pasada, del tema del cierre de algunos bachilleratos nocturnos, digo, el recorte en educación también viene por este lado, ¿no? Hay un plan de ajuste generalizado, o sea, lo que veíamos hoy, lo que estuvimos presenciando tu programa y al principio, lo mismo que ocurre con los pibes, bueno, lo mismo ocurre en educación y hay un ajuste, hay un cierre de los bachilleratos y la posibilidad también de avance, no solamente en el tema de educación, sino bueno, lo vemos en la salud, lo vemos en seguridad, lo vemos en todos lados, o sea, en realidad hay un discurso que dice que hay que ir a estudiar, pero por otro lado nos cierran las escuelas, lo vimos con las escuelas del Delta, con los pibes que tienen que viajar, lo vimos con el bachillerato adulto y ahora está pasando exactamente lo mismo con el centro de formación. Exactamente, bueno, la verdad, esperemos desde acá que haya algún tipo de respuesta, por lo menos algo positivo para los trabajadores y para los distintos, bueno, la gente que concurre también a estos centros de formación, ¿no? Sí, sí, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, en los centros que en los últimos años la crisis que se está viviendo de desocupación, la gente tiende a capacitarse. Claro, para buscar una alternativa, digamos. Exactamente, los centros nuestros cuando abrimos nosotros las inscripciones no damos abasto, o sea, llega un momento que tenemos que dar números y decir, bueno, es hasta acá. O sea, ustedes se dan cuenta que estos últimos años donde se nota mucho más la crisis, se nota que se nota mucha más gente. Sí, la cantidad de gente de los centros cada vez que abrimos dan vuelta a las cuadras, a las colas, arrancan a las 5 de la mañana, se están inscribiendo. Claro, ya no hay capacidad para tanta gente. O sea, hay ganas de capacitarse en base a que no hay laburo, básicamente. Lo lógico sería al revés, habría que abrir más centros de formación, tendría que haber mayor cantidad de capacitación. Sí, además es un gobierno que siempre habla de la cultura del trabajo y un montón de otras cuestiones. Bueno, Danilo, gracias por venir, esperemos realmente que tengan algún tipo de respuesta. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa, enseguida estamos de vuelta a la vuelta, sumate, nuestros calles de esa la deriva. A la vuelta ya cerramos el programa de hoy con el Momento Espuma.